¿Por qué tardaste tanto? Creí que te había perdido Sí, claro Gracias por sacarme de ahí ¡Vamos! ¡Sacamos por aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Papá, está todo bien? ¿Papá? ¡Gracias! Tranquila. Bebe esto. Te ayudará. Pudiste dejarme en el río. ¿Me habrías dejado tú? Lo habría considerado. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿A qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? La fuente divina. Yo sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era niña, solo éramos mi padre y yo. También él era arqueólogo. En sus últimos años estuvo... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto. Nadie le creyó. Incluyéndome. En nuestra última charla... peleamos. Y luego... se quitó la vida. Creí que ya lo había superado, pero... Sucedió algo más. Y vi algo... que creí sería imposible. Eso lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo y en la quiebra. Pero murió por algo. Entonces, ¿crees que la fuente divina es real? En realidad, no lo sé. Pero si hay... algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que... investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar al mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión. Pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacerlo. ¿No puedes? ¿O no quieres? Lucharé contra la Trinidad a tu lado, pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora... ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña. A un día a pie. Sería más rápido por la vieja mina de cobre. Tú descansa. Volveré pronto.